... Es una buena oportunidad para reflexionar, ¿no? Tengo la convicción que una de las cosas que nos ha pasado es que los argentinos decimos vivir en un país federal, pero vivimos en un país enormemente unitario. Nos llenamos la boca con el federalismo, pero no lo practicamos. Y entonces cuando digo, vamos a empezar a gobernar de otro modo y planteo, vamos a hacer un gobierno de un presidente con 24 gobernadores, lo que quiero decir es vamos a sentarnos a una mesa y vamos a resolver entre todos cuáles son las urgencias de la Argentina. Ayer decía en el debate que tuvimos con otros candidatos que tenemos que dar un cambio, tenemos que hacer un cambio, que yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque la verdad es que el poder que tiene Coqui, el poder que tiene Omar o el poder que tengo yo, no es nuestro, es de ustedes, es de la gente que nos vota. Y entonces ayer proponía hacer un cambio, que es el cambio de pasar de la política de la imposición que el poder permite a la política del consenso. Miren, ayer en el debate Roberto Lavaña dijo algo que tuvo mucha razón. Hablamos de derechos humanos y en la Argentina uno de cada dos chicos es pobre. Y nosotros vemos esto y parece ser que no nos damos cuenta. Y el Congreso se reúne y saca una ley de emergencia alimentaria y hasta el día de hoy el gobierno sigue sin ejecutar los recursos que esa ley de emergencia alimentaria dispuso para que los alimentos lleguen a quienes lo necesitan. Y no pasa nada. Hay una gobernadora que anda diciendo que no hay que crear universidades en el interior porque en total los pobres no pueden acceder a la universidad. Y yo suelo decir que el mejor gobierno es el que le lleva a la universidad a la gente, si es que la gente no puede ir a la universidad. Y también digo que el mejor gobierno es el que se acerca a la gente y no le exige a la gente que se acerque a él. Yo no quiero más gobernadores, ni quiero más intendentes haciendo miles de kilómetros, peregrinando miles de kilómetros para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Voy a ir a cada provincia, me voy a sentar en cada provincia, con cada gobernador, con cada intendente a resolver los problemas de los argentinos. Ese es el modo. Yo no soy el presidente de los porteños, soy el presidente de la Argentina. Si es eso lo que me toca hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que los argentinos somos un pueblo maravilloso, como decía ayer. No es verdad lo que nos hacen creer, no es verdad que nosotros cíclicamente chocamos con la misma piedra. La piedra son ellos que cíclicamente vuelven a gobernar y cíclicamente nos generan los mismos problemas. Y en todo caso, creo que esta vez hemos aprendido. Y como tantas otras veces vamos a levantarnos, vamos a hacerlo. Somos la Argentina. Siempre nos levantamos. Gracias a todos y a todas. Vamos a cambiar el país. Muchas gracias. Gracias.